Pobre mi viaggio pintoresco Para la lancha de vapor Pobre mi viaggio pintoresco Pobre mi viaggio pintoresco Pobre mi viaggio pintoresco Pobre mi viaggio pintoresco Aquí el folclore Cumpliste tu parte Te diste a la fuga Volviste a ser parte del aire En blanco y negro quedo en mi memoria Un sueño que había sido bueno ¿Será que yo agarré las brasas Y no me importó Quemarme las manos Vos de lejos Mirabas el fuego Y poco a poco Cremabas recuerdo Cremabas recuerdo Cremabas recuerdo Cremabas recuerdo Cremabas recuerdo Cremabas recuerdo Te recibe Te recibe De mis manos Cremabas recuerdo 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 Que ha sido en vano Que ha sido en vano Que ha sido en vano Que ha sido en vano